Me gusta ver cuando bailas Me gusta ver cuando pensas en nada más No ves que estoy cansado de esperar Sí, sí Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices El tiempo va calmándome Los días van tan rápido que no los ves No sé jugar sin trampas a este juego Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Quiero llevarme de cada momento A todas partes, sin documentos Sigo buscando algún pretexto Para soltarte No lo encuentro No lo encuentro Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Me desbordaron las cicatrices De cicatrices Es que la noche que vos te fuiste No lo encuentro Claro que vos te fuiste Gracias.